El IBEX 35 cotiza plano a media sesión. Técnicamente, la primera zona de soporte la encontramos en los 10.552 puntos, los máximos anuales superados ayer jueves. Más abajo, el siguiente soporte se encuentra en los 10.358 puntos. La sobrecompra es muy alta, por lo que es difícil predecir lo que va a ocurrir en el corto plazo. No debemos olvidar que nuestro índice se ha revalorizado cerca de un 8% desde los mínimos del pasado 24 de marzo, mientras que el Santander ha subido casi un 13%, el BBVA un 10% y Telefónica un 5%. No cabe duda de que las subidas del IBEX 35 han venido motivadas por el buen comportamiento de los bancos.